Señoras y señores, muy buenas tardes, muy buen provecho. Aquí estamos, arrancó el partido de la selección mexicana, buscando llegar al campeonato mundial de la especialidad de Nigeria. Por lo pronto, una pelota larga para que venga el primer tiro de esquina en favor del equipo mexicano. Así, rápido, buscando hacia el frente, encontrando coronado. Habrán coronado el tiro de esquina. Ahí, una gran entrada, la gente respondiendo de maravilla ahí en Tijuana. Y aquí la posibilidad del remate. Pelota larga, el arquero que va, el balón que pasa, queda botando en el área. Sigue habiendo peligro de gol. Finalmente, el equipo Chapin logra venir con este zapatazo para que puedan respirar de la primera intención que buscaba el equipo mexicano. Marvin Ceballos intentaba, pero fue bien marcado y el balón llega hasta el portero Pepe Rodríguez. Aquí está José Pepe Rodríguez, el arquero de la Chivas Rayadas del Guadalajara, que pone el esférico así. Y reciban ustedes un saludo de todo el equipo de producción de Televisa Deportes a través de Sky en el canal 516 para esta transmisión. Así que aquí está Galván intentando la primera de Acapulco, Guerrero. Y saludamos a toda la gente de Acapulco porque sabemos que lo están siguiendo con especial interés a este jugador que llegó al Cruz Azul. Y hay que resaltar un detalle, por primera vez en una eliminatoria sub-17, México presenta en la cancha tres jugadores que ya debutaron en primera división. El caso de Galván, ya de todos conocidos en Cruz Azul, Mañón con el Pachuca e Ibañez con el Atlas, que juega en sector defensivo. Buena recuperación del equipo nacional que trata de salir allá con Campos para que venga el pase. Es precisamente Campos, el número ocho, el autor del primer gol en el primer partido que saca este centro fácil a las manos de Eddie García, el arquero de este equipo guatemalteco. Ahí está José Luis González China, el director técnico de México. José Luis fue un buen mediocampista. Aquí la recuperación vamos a ver ante el error defensivo la posibilidad que intentaba Galván. Se le quedó un poquito la pelota y por eso puede sacarla desde allá atrás el señor José Lemus. Les decíamos, José Luis jugó de mediocampista, aunque terminó su carrera como defensa central. Él debutó con aquellos desaparecidos coyotes del Nesa. También tuvo participación con el Atlante, con el León, con el Veracruz y terminó su carrera con el Atlas. Ha venido trabajando en diferentes cuerpos técnicos, con el Atlante, por ejemplo, con el profe Cruz. Por ejemplo, en el León también estuvo trabajando. Y ahora con el profe Echeverría está al frente de esta selección. Entonces, así la situación. Para comentarles aquí que Gil Cordero no tiene problemas y pone la pelota en circulación Cristian Álvarez. Para el movimiento allá con González. Aquí con su número 17, Eric Vera. El equipo de México circulando la pelota. José Luis González China cuando debutó, por cierto, hay muchos de sus compañeros en su equipo de debut. Que hoy son noticia. Pero antes de platicarles, déjenme decirles que con su participación en cuerpos técnicos resalta la que tuvo con Chucho Ramírez como parte del cuerpo técnico del equipo sub-17 que ganó el campeonato mundial en Perú. Así que conoce la categoría, conoce los trabajos y buscó darle preferencia a lo que ya venía realizando Chucho Ramírez. Dejó la base, hizo dos o tres incorporaciones, pero mantiene un equipo. Decisión contraria, por ejemplo, a lo que decidió Paco Chávez. Pero en fin, aquí está Galván sacando el taconazo, buscando la jugada para que Abraham Coronado intente la jugada individual. Viene la barrida y queda lesionado el jugador guatemalteco. Este número 19 que es Betancourt. César Ibañez para hacer el movimiento, el lateral derecho, buscando ahí apoyarse con Abraham Coronado, el volante por ese costado. Le marcan fuerte y le sacan la pelota. Llega a ser Ibañez, el del Atlas, la cobertura. Ya con debut en primera división, repito. Pelota al área. El equipo mexicano trata de tomar el inicio, el dominio. Volviendo con José Luis González China, les decía, de aquellos desaparecidos coyotes del Mesa, hoy son directores técnicos nada más que Paco Ramírez, Chucho Ramírez, Sergio Bueno, y claro, también este hombre, José Luis González China. Un equipo que desapareció y que encontraron el debut con el gallo Jauregui, estoy hablando de la década de los 80. Buena recuperación del equipo mexicano que domina en este primer tiempo cuando estamos llegando al minuto 5. Ya les decía Lalo Trelles que es importantísimo que gane el equipo mexicano porque así estará asegurando la calificación a Nigeria. O sea, ya, sin problemas, si se es semifinalista, se estaría llegando a semifinales, pero ya no importan los resultados de la siguiente fase. Ya se tendría la calificación. Buena. En el intento, otra vez por el costado, Abraham Coronado, sale el arquero Eddie García y pone la pelota para el despeje. Pero la presión del equipo mexicano es interesante, apretando desde la salida al rival, buscando hacerle daño. Eric Vera, el lateral izquierdo, intentando el individual, bien marcado, le está sacando la pelota por allá a Ceballos, Marvin Ceballos. Intenta otra vez el equipo mexicano. No hay profundidad, así que podemos saludar en esta transmisión a Francisco Villa. Paco, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl, un saludo a todos. Qué bueno que nos acompañan en este partido trascendente para el fútbol mexicano. Hay que tener cuidado, lo digo porque tuve la oportunidad de transmitir a Guatemala en el partido en el que empatan con Costa Rica con el número ocho, Marvin Ceballos. Marcó el gol, juega como volante por el sector de la derecha y tiene muy buena técnica individual. Bueno, pues ahí está el detalle del equipo como guatemalteco y ahí va precisamente Marvin por la pelota para quedarse con ella y tocar de apoyo. Tratan de superar los primeros minutos los guatemaltecos con este apoyo en sector defensivo donde Luis Vega la tira larga a esta jugada que Ibañez no alcanza a cortar. Sin embargo, el toque es en profundidad. El equipo mexicano hace bien la cobertura en zona central por Cristian Álvarez que no alcanza a quedarse la pelota. El capitán del equipo mexicano y tenemos el servicio lateral. Ahí están las, la parte que falta de la construcción de la grada que va en buen camino. Han criticado a algunos que se vea esta situación y hoy prefirieron ya poner esa manta para tratar de tapar un poquito esa parte del estadio. El rebote. El equipo mexicano no se entrega, no sale desesperado a buscar la recuperación. Y aquí la tiene ya para buscar hacia adelante. Sin embargo, buen anticipo de José Castillo. El disparo de media distancia, no hay problema para el arquero Pepe Rodríguez que tiene saque de nota. Lalo Trevis. ¿Por qué el equipo mexicano califica ganando? Porque califican dos por grupo, no es solamente uno. Se podía pensar que era uno por cada grupo, son dos grupos de cuatro. Califican los dos primeros lugares, así que México llegando a seis puntos ya es inalcanzable para Guatemala y para Trinidad y estaría calificando automáticamente ya sin importar lo que suceda como es el caso de Estados Unidos que ya está calificado en el grupo A. Atención, Eric Vera va bien, intenta la filtrada. Atención, este libro de gol, viene el centro, pelota que el arquero alcanza a rechazar. Eddie García quizás no en la forma más ortodoxa, pero fue importante, sigue la presión y el balón rebotado. Eric Vera mostrándose por el sector izquierdo con mucha intención. Y aquí está Ibañez que toca la pelota para Coronado. El equipo mexicano empieza a tener mayor tiempo de posición. El esférico ahí donde Galván controla con su técnica, quiere voltearse. Mañón era el que le había tocado el esférico y tiene servicio lateral el equipo mexicano. Y rápidamente Abraham Coronado. Que deja que venga César Ibañez. César, observa el panorama. Va para Coronado. Coronado la dejaba botar. Y tenemos servicio lateral otra vez para el tricolor. La marca era del número 19, Sixto Betancur. Acá viene para poner la pelota en circulación el equipo mexicano. Siempre César Ibañez, el lateral derecho. Empiezan los movimientos del equipo nacional. Coronado. Engancha bien, se ayuda con Ibañez. Ibañez quiere hacerle individual. Con problemas. Parecía falta. Es falta. La barrida no fue lo correcto. Mira, una y otra vez este Ibañez lo va a saber aparecer en esta zona. Es un lateral porque se actúa con línea de cuatro. Que va hacia adelante como extremo permanentemente. A veces no regresa y complica. Y tiene que haber recorrido. Pero este Ibañez una y otra vez se convierte casi en delantero. Aquí el especialista de la pelota parada se llama y es de Acapulco Martín Galván. Allá va Martín para pegarle. Pone la pelota en zona de peligro. El remate de cabeza queda corto. El esférico ahí no puede crecer la intención del equipo mexicano. Campos con un disparo muy suave a las manos de Eddie García. El esférico abandonó nuevamente el terreno de juego. Este equipo guatemalteco capturaron el último boleto del centroamericano luego de vencer a Panamá en un repechaje. Guatemala jugó luego de terminar segundo en el UNCAF donde venció a Nicaragua. Empató con El Salvador y cayeron con Costa Rica. El director técnico es Antonio García. Eso en la eliminatoria. Que se ve que le mete fuerte a la comida, ¿no? Ya vimos por ahí al técnico en una toma, Antonio García. Digo, dicho con todo respeto, pues es muy su vida, ¿no? Muy su comida. Pues se ve que le mete fuerte. Si usted está siguiendo esta transmisión, le informamos que ya es oficial el torneo internacional de clavados que se está realizando en la Ciudad de México se realizará a puertas cerradas. La lucha libre hoy en la Arena México está cancelada por los problemas de salud que se viven. En esta zona metropolitana. Ya él ya consiguió una medalla. Y esta transmisión la tendrá usted a través de Televisa. Por ahí hay dos balones. El árbitro le da continuidad. Así que muy atentos a Televisa porque esto es una clarísima falta. Luis Vega. Ah, bueno. Claro que dijo que no. Para mí, señor del Salvador, Marlon Mejía, era una falta. Claro que la gente le chilla. Como se ve que está en México, ¿no? O sea, es la gente completa. Fíjate que la tonalidad general del estadio, sobre todo detrás de las partidas que tiene que ver con el rojo, está muy ligado al nombre del estadio. Caliente. Ah, sí. Es una cuestión estrictamente comercial. ¿Como de qué me hablas? Del estadio. No sé de qué te imaginaste. ¿Por eso? Se me hace que andas... No, no, no. Es viernes. Es viernes. No, mira. Es la verdad, muy tranquilo. Vamos a esta falta. Atención, señores. Porque le va a pegar Martín Galván. Listo Martín para venir de pierna derecha. Fueron los defensas a buscar el remate. Don Marlon Mejía checa que no hay empujones. Ahora Silva. Allá va el centro. La pelota que viaja, el remate que va desviado y nos mantenemos cero a cero luego de doce minutos y medio en Tijuana. Fíjate Raúl, el guardameta mexicano ni siquiera lo hemos visto, creo que un par de veces. Pero Guatemala no alcanza a llegar ni siquiera a tres cuartos de cancha con balón controlado. Hay un pressing muy importante de México, aquí lo aprecias. Se recupera muy rápido la pelota. Se recupera antes de media cancha. Si la pierde México, de inmediato van a buscar la pelota y en eso fundamenta a México su trabajo. Aquí viene el remate de Mañón. Cerca. Un intento interesante. El arquero Edi García estaba siendo superado y regresa Víctor Mañón, el de los Tuzos, ya también con debut en primera división. Precisamente contra Cruz Azul, debutó en primera división en la cancha de la Ciudad de los Deportes. La gente contenta en la tribuna y con este grito que se va volviendo tradicional ya en todas las canchas del fútbol mexicano. Intentan los guatemaltecos cambiarle un poquito el tono al partido, tratando de detener la pelota. Pero ese pressing, esa marca que ya les decía Lalo Trelles, está rindiendo frutos para los de González, China. Que tiene como auxiliar a Profe Echeverría, que militó en Ángeles de Puebla y en algunas selecciones juveniles mexicanas. Aquí está el señor Antonio García. Y ya vieron por qué el comentario del señor Trelles de que le gustaba la comida. Suponemos, suponemos. Sale el equipo mexicano y allá va Eric para intentar por aquel costado, balón rebotado. Así que servicio lateral. Eric Vera. Hacia el frente. El balón que no logran condenerlo, pero el propio Vega deja que sea su compañero defensa central y ya maneja el equipo mexicano. Álvarez que toca. Ibañez que regresa. Y así la cuidan, así la tienen. Los de verde. Ese es Jairo González, el otro central. Tocaron de primera intención, no pudo devolver bien la pelota. Por allá, Mañón. Cuidado que aquí viene el hombre que puede ser peligroso de ellos. Marvin Ceballos. La marca de Vera. Llegan a ser el 2 a 1. La barrida limpia, correcta. Es servicio lateral. Eric Vera que se desempeña como lateral izquierdo. Auxiliado de Jairo González. El marcador central por sector izquierdo. Ahí está cerca Carlos Campos para marcar. Recuperación del equipo mexicano. Eric con un buen salto. Mañón que mete el cuerpo. Y el árbitro dice que la pelota es para Guatemala. 15 minutos de acción. Al equipo de Tijuana le está yendo bien en la primera división A. Vamos a ver si en la liguilla logra mantener lo que parece un buen torneo para llegar a una final contra Querétaro. Que ya tiene boleto asegurado en la final de ascenso. Fuera de lugar de Marvin Ceballos. Aquí la repetición, correcto. En su señalamiento el colegiado Marlon Mejía que tiene al señor Oscar Velásquez en aquella banda. Auxiliándolo. De Honduras. El rebote es bueno para México. Coronado en el intento de jugada individual. Pasó bien. Es peligro de gol. Saca centro. El remate que no se produce de Mañón porque la defensa actuó correctamente. Es el capitán, el número 14. Daniel Marín que se levantó a tiempo. Ya estiró de esquina y pueden otra vez buscar el remate tanto Cristian Álvarez como Jairo González. Mañón es otro que está para buscarla. Y como siempre para golpear el esférico Galván. Ahí queda el esférico al remate. Y de la propia raya prácticamente una pierna salvadora. Sigue la presión del equipo mexicano. Buscando siempre por el costado derecho. Vamos a ver Galván. Él fue el que mandó la pelota fuera de la cancha. Lalo. Me parece cuestión de tiempo porque el equipo mexicano tiene mucho tiempo la pelota. Va ahogando poco a poco al rival. Lo mete cada vez más en la zona de la portería. Así que parece que es cuestión de tiempo. Sobre todo por el trabajo de media cancha. Guatemala simplemente no llega. No llega ni siquiera a rebasar la media cancha. Le cuesta mucho trabajo. Y a esta edad, 17 años, por eso destacaba el pressing del equipo mexicano. Un cuadro bien preparado. Debe correr sin parar los 90 minutos. Ibañez que busca y que encuentra y tiene el servicio lateral otra vez el equipo mexicano. Con el propio Ibañez. Por ahí cerca Carlos Campos. Coronado para Ibañez. Que toca bien al apoyo Luis Telles. Que empieza a tocar la pelota. Allá viene el intento de servicio. Balón rebotado. Desde atrás viene Jairo González. Jairo para Telles. Se botó bien Mañón. Mañón desde lejos. Arriba el esférico. Aquí regresa. Acompañamos en su regreso a Gil Cordero. Que trabaja en la recuperación del equipo mexicano. La repetición del disparo de Mañón. La pelota muy arriba. Tratan de salir jugando con su sector defensivo. Luis Vega. No pasa bien la pelota. La esférica es nuevamente de los verdes. Falta dice el árbitro. Se la cometieron a Carlos Campos. Aquí la repetición. Clarísimo el golpe. Bien marcado. Vamos a ver si vuelven a buscar desde aquí poner la pelota en el área. El arquero Eddie García. Vamos a ver. Por la banda. El centro. Mañón. Mañón no se alcanzó a dar la vuelta. El rebote. Pasó la pelota y no pudo ni Galván ni Mañón encontrarlo otra vez. Pero así es. El equipo mexicano cada vez más cerca de la anotación. Con una presión ya importante. Ya es un agobio. Sobre la portería Chapina. Ahí se le escapó la pelota a Gil Cordero. Y por ello puede jugar Henry López. Que buce hacia el frente. Pero la barrida es fuerte. Pero limpia de capitán Cristian Álvarez. En aquel disparo fuera del área Raúl. ¿Cómo cuesta trabajo todavía conectar bien la pelota en este tipo de cancha? Lo platicamos con Raúl Pérez el otro día. No hay la confianza. Le quedó cómoda la pelota de frente a la portería. Con la zurda. Y no conecta bien. O sea, no le pegas con la misma confianza. Por lo pronto este esférico es para un servicio lateral. César Ibáñez. ¿Quién la puso fuera? Muy tranquilo Pepe Rodríguez en la portería del equipo mexicano. Vamos a ver. Se encuentran un poquito de espacio en esta salida. A buena velocidad por allá Campos. El servicio no puede retener la pelota Mañón. Y allá vienen inmediatamente a presionar la marca. Para que no tengan salida con tranquilidad los de Guatemala. Ceballos. El toque. No hay nada, dice el árbitro. Otra vez podría haber espacios. Parecía falta, ¿no? Aquí la pide por el costado el equipo mexicano. Espera Mañón y Galvez. Buscó el disparo directo. La pelota va desviada. El intento otra vez es de Carlos Campos. ¿Sabes qué pasó? Que Marvin Ceballos, del que hablaba Paco, intenta una pared. Evidentemente hubo una obstrucción. Y el árbitro no se dio cuenta. Y se quejaba Ceballos de eso. Pero es el interesante. Del lado del equipo mexicano. Mira, en la medida que no aparezcan como se necesita. Galván, por un lado. Y Carlos Campos. Va a costar trabajo el gol. Porque son los dos jugadores que le dan talento. Que le dan la jugada creativa en el último tercio de la cancha. Y el trabajo de las bandas no se ha dado como en el partido contra Trinidad. Aunque claro, Guatemala marca diferente. El balón quedaba por ahí dividido. Ya no pudo entrar Luis Telles en contacto con ella. Por eso sale Guatemala. Pero hasta ahí. Porque Eric Vega va tranquilito con Pepe Rodríguez. Para que Pepe tenga la salida. Y sale con su capitán Cristian Álvarez. Cristian levanta la cara. Observa panorama. Y ve por dónde salir. Se apoya con Jairo González. Jairo intenta largo. Se botó por allá Mañón. Recargón a la espalda. El árbitro dice adelante. No puede Galván quedarse con esa pelota. El trabajo fue de Lemus. Aquí otro recargón. Esta sí es falta. Sobre el número 20, Luis Telles. Y la cometió el 17. Errarte. Otra vez el equipo mexicano. Este balonazo no tiene un buen destino. Aunque la manera en que se aprieta la marca. Parecía que se lograba la recuperación. Finalmente es el equipo mexicano quien tiene la pelota. Y la maneja Gil Cordero. Apoyándose ahí con Telles. Este no hace un buen lanzamiento. Así que no hay posibilidad de que pueda jugar Abraham Coronado. Y el servicio lateral es para Guatemala. Que van ya 22 minutos de la primera mitad. La invitación para que hoy a través de Sky y Televisa Deportes. A las 8 y media de la noche en el Canal 9 o en el 109 de Sky. Usted vea el partido entre San Luis y Necaxa. Ya está todo el equipo de Televisa Deportes allá. Encabezado por Jorge Pietrasanta y Raúl Pérez. Con César Martínez, Ricardo Peláez. Aquí les mandamos un saludo. Seguro siguiendo esta transmisión. En ese pueblo bonito que es San Luis. Gran ciudad, hermosa. Aquí viene hacia el frente el equipo mexicano otra vez. Vamos a ver. El intento, nada. No pudo crecer la acción de Abraham Coronado. Pero es el tiro de esquina para el equipo mexicano. 23 minutos. Y Eddie García quiere acomodar a su gente. Otra vez van al frente Cristian Álvarez y Jairo González. Galván para cobrar. Allá viene la pelota. Primer poste. Queda votando. Otra vez el rebote. Cerca nada más. Lo intentó con buena posibilidad Gil Cordero. Pero no alcanzó a poner la pelota pegada al poste. Parece una historia que se repite una y otra vez. Ahí está. El despeje es muy suave y permite que venga un contrarremate. Pero se está quedando simplemente en eso el equipo mexicano. Ya se necesita que canalice el dominio que es claro. Otra vez hacia el frente. Disparo directo. Cerca nada más. Aquí regresa Mañón. Que fue el que lo buscó. Ahí en Pachuca. Toda la directiva y cuerpo técnico seguramente siguiendo con mucha tensión el desempeño de Mañón. José Luis González China ahí en su zona técnica. José Luis prefiere los pants y la playera de concentración para ir a la banca. Aquí está. Antes de tomar esta responsabilidad estaba con el profe Cruz en el cuerpo técnico del Atlante. Falta. Sobre Gil Cordero. Que andaba perdiendo el zapato. En ese pisotón. Que le dieron. Atrás está Jairo González. Y este. Es el hombre por el sector izquierdo. Otra vez Jairo. Para Cristian. Buscan atraer un poquito al equipo guatemalteco. Que está muy metido atrás. Ahora sí. Otra vez el intento botándose de Mañón. Que dejó corta la pelota. Y permite la salida a velocidad de los guatemaltecos. Jairo para cortarla. La dejaron crecer. Pero Cristian está. Bien colocado. Haciendo su recorrido para evitar cualquier problema. Galván. No ha logrado quedarse con la pelota. Aquí parecía falta. Pero el árbitro dice adelante. No. No pudo. Hacer la jugada Gil Cordero. Recuperación del equipo mexicano. Que vuelve a ir por el costado. Con Campos. Campos. Al suelo. Muchas faltas. El árbitro dice que esta no fue. Recuperación de Eric por aquel sector. Aquí está Eric. Quejándose de otra falta. De Marvin Ceballos. Eric. Va al tradicional. ¿Qué pasó? Porque ya son varias. Y finalmente se marca la falta de Marvin Ceballos. Me quedo pensando en Marlon Mejía. El árbitro. Que empieza a permitir fricciones. Que pueden ir creciendo fácilmente. Si no ponen hasta aquí. No hablo de tarjetas. Simplemente de que empiece a hablar. Que empiece a ser más enérgico. Porque puede ir creciendo eso. Así es. Y en esta edad se pierde muy fácil la cabeza. Ya ves lo que le pasó a Pepe. Y eso que no es un chamaco. Diez partidos de suspensión para Pepe, por cierto. Yo creo que van a ser diez partidos. Y queda fuera de Real Madrid. Pues sí. Es que la propia gente del equipo me diga con qué ojos lo verá ahora. Porque lo que hizo es auténticamente insólito. Sí, sí, sí. Qué manera de ir a patear al rival. Increíble. Vamos a ver. Allá va Campos. Ya llegó a la pelota. Va a buscar. Línea de fondo. Saca centro. Balón a tiro de esquina. Sigue la presión. Pero no logra llegar el primero para el equipo mexicano. Daniel Marín, el capitán. Se levantó lentamente. Y el propio Campos está para pegarle. Galván queda para rematar. Lo mismo que Mañón. Vinieron los centrales. Allá viene el balón. Piden penalti. El árbitro dice adelante. Cristian Álvarez. Parece fue cargado fuertemente en el área. El árbitro aquí con un silbatazo. Y señala que la pelota es para Guatemala. Va Galvez a decirle la manera en que marcaron a su compañero con un caballito. Mira, si hay carga. Si se desentiende de la pelota el defensa de Guatemala. Aunque venía muy alta la pelota. Claro, no tiene nada que ver una falta con que llegue uno a un balón. Pero iba muy alta la pelota. Pero evidentemente la falta existe. Va sobre el defensa totalmente. Pero el árbitro pues está haciéndole al Canelas. Pues sí. Y acá otro silbatazo. Paco, pues ya son prácticamente 30 minutos. Seguimos 0-0. Dicen que hay que aguantar. Vemos la repetición. A mí no me parece infracción. A mí me parece que el balón va muy largo. Y el jugador mexicano ante la desesperación intenta lo que todos observamos. Era una jugada tampoco muy sencilla para el árbitro. Pero si pasan los primeros 20-25 minutos pasó lo peor. Pero pues México sigue encima. Aunque pues mientras no haya contundencia no pasará nada en este partido. Y vuelven a insistir. Eric hace la pasada. Otro centro. Segundo poste. El arquero llega bien. Eddie García se queda con el balón y lo abraza. La importancia de tener ese balón. Y allá va Eddie. Con toda la calma del mundo. Se tuvo que cambiar de suéter. El árbitro consideraba que se confundía. Recuperación ahí. No. Parecía que la lograba Cordero. Pero finalmente nada más va marca encima. Y me parecía que cometía falta. El árbitro dice que no. Que es servicio lateral para Ibañez. César Ibañez. No puede. No puede aparecer como él quisiera. El número 10 mexicano. Disparo desde muy lejos. No tiene ningún problema para Pepe Rodríguez. Así que ahí viene otra vez Jairo. Tocando la pelota para Ibañez. Ibañez. Para Coronado. Quiere pegar de primera intención. Y lo hace mal. Ibañez mete cuerpo. Ayuda. Luis Tellez y el esférico con su arquero. Y este es Cristian. Magnífica presencia física de esta defensa central. Cristian Omar Álvarez Nuño. De las chivas rayadas del Guadalajara. Hasta el momento los anotadores por el equipo mexicano. Martín Galván con tres goles. Carlos Campos. Víctor Mañón. Luis Tellez y Salvador Jasso. Muchos silbatazos. La gente sigue con un ambiente sensacional en la tribuna aquí en Tijuana. Pero todavía en la cancha. Aunque hay un dominio del equipo mexicano. Ya ha tenido llegada. El marcador sigue cero a cero. Se vuelve a equivocar por allá Cordero. Tocan los guatemaltecos la pelota. Tratando de tenerla, de guardarla. Por allá Gerson Lima. Hasta que aparece y le quita la pelota bien Gil Cordero. Y van por el costado. Acá está Campos. Hay dos balones en la cancha. El árbitro considera que debe de jugarse un balón a tierra. Es segunda vez. Y no entiendo por qué. La bola ni sale. Y ya el chamaco está aventando un balón. Pensando que ya va a salir la pelota. Sí, sí, sí. Y en el mismo sector. Exacto. O sea, el niño que está lanzando balones. Creo que no sabe de qué se trata, ¿no? Sí, pues hay que cambiarlo. Hay que poner a otro. Sin querer sale este balón al costado donde viene Abraham. Limpia el segundo. Saca centro a la estrella en el rival. Y aquí viene este número 17 que es de los que quedan al frente siempre errarte de los menos mencionados porque está muy aislado. Ceballos y su técnica atrás para acompañarse con José Castillo. Quiero que vean qué pelota tiró. En esta jugada, Raúl, conté a ocho jugadores de México defendiendo. Hay una capacidad para ahí venir muy importante. Cuando pierden la pelota no bajan dos o tres. Baja casi todo el equipo. Y van tejiendo la salida, asegurando la pelota normalmente. Lo que le ha faltado a México es una jugada clara. Ha tenido la pelota, ha tenido llegada, ha dominado. Pero no ha encontrado la jugada clara frente a la portería porque han caído rebotes más bien lo que se ha presentado. Aquí se vuelve a votar Galván. Conduce bien, va a buena velocidad pero perfecto en la marca Luis Vega. Entonces tenemos servicio lateral. Y se apura para hacerlo Eric Vera. Toque comprometido. Otro servicio lateral para Eric. En la jugada defensiva, Arana. Otra vez Eric. Con campos. Le volvió mal. Los rebotes son para México. A ver. Silbatazo. Es que hay otra vez dos pelotas. Bueno pues. Esa problemática se está dando. Fuerte la entrada ya sobre Eric. El árbitro dice adelante porque tiene la pelota Galván que la termina perdiendo. Me parece que ahí no tenía ventaja el equipo mexicano. Y no nomás es decir, doy la ley de la ventaja porque la tiene el equipo que recibió la falta. Hay que ver si realmente puede producir algo o marcar las faltas. Porque aquí podría venir un centro importante para el equipo tricolor. Capitán Cristian Álvarez. Ibañez. Ibañez. ¿Por dónde? Servicio largo. Servicio largo. Servicio lateral para Guatemala. ¿Sabes qué pasa con el niño de los balones famosos? Ya me di cuenta. Cuando la bola sale por la banda y rebota en los anuncios, los mexicanos rápido toman la pelota. El niño lanza el balón en cuanto sale por la banda. Mira, tendría que lanzar la pelota cuando rebasan los anuncios y va a caer por allá atrás. Ya pasó dos veces, así que, ¿cómo decirle? Pues sí, alguien tiene que ir y explicarle de qué se trata su función. Cristian. ¿Sabes qué le falta al equipo mexicano, Raúl? Cuando tiran la pelota larga, que casi nunca lo hacen por elevación, pero lo han hecho tres o cuatro veces. Ni Mañón ni Galván son jugadores que bajen la pelota. Por ejemplo, con las características que tenían Hermosillo. Jugadores altos en la historia del fútbol mexicano. Entonces necesitan trasladar la pelota. Y en ese traslado, ante la marca de los guatemaltecos, se ha ido perdiendo el equipo mexicano. Ellos han mejorado en la marca y México no ha logrado mejorar en ese aspecto. Otra falta más. Ya les presentará Francisco Javier Sánchez, el hombre de las estadísticas. El recuento, pero son muchísimas las faltas en este primer tiempo que tiene 36 minutos hasta el momento. Allá viene otra vez el tricolor. Y esto es lo que decíamos, son bienes los servicios. Ellos están bien acomodados. Y cuando logra llegar la pelota, tanto a Galván o a Mañón, no han tenido el control necesario para poder apoyarse o tocar en una pared o darle profundidad al ataque mexicano. Vamos a ver, aquí va bien. Eric, Eric llegó, sacó el centro. Porque era un centro y vean dónde pegó. Se salve el equipo guatemalteco. Otra vez el balón al área. No alcanza Mañón y como puede, Edi García. Pues ha estado muy cerca Eric Vera de abrir el marcador con este centro que pega en el travesaño. Un suertazo. Con un suertazo iba a notar México porque evidentemente no tira gol. Le busca el centro, le pega mal a la pelota y por poco la mete. Ya vimos cómo. Buena de Coronado. Esta es la otra. Buscar el desborde para crear las jugadas. Le vuelve a brincar la pelota ahí a Mañón que no ha estado fino en eso ni Galván. Bueno, el intento es de Campos. La marca correcta. Y es falta del equipo mexicano. Obviamente el público protesta. Sí, no han estado fino los dos que están al frente por México para controlar la pelota. Pararla y distribuirla o intentarla individual. La recuperación da este rebote para el equipo mexicano. Sí, señor. Vamos a ver. Ahora se dio la vuelta Mañón. Puede distribuir. Toca para Coronado. Coronado saca el centro buscando a Martín. Muy fuerte. Balón desviado para un servicio lateral. Pide allá Luis Vega que vengan sus compañeros. Sobre frente Marlin Ceballos el 8 a ayudarlo. Ya llegó ahí a la marca. Eric Montellos. Se dio la vuelta. Intenta la individual Luis Galván. Salió de dos. Consiguió tiro de esquina. Y otra vez en pelota parada va a buscar el equipo mexicano. Meter la jugada con la cual pueda abrir el marcador todavía en este primer tiempo. Viene a pegarle Carlos Campos. Así está el área de Guatemala. Invadida de verdes. El remate de cabeza que queda ahí. Vámonos. A otro tiro a la esquina. El capitán Daniel Marín no quiere problemas. Sigue la presión del equipo mexicano. Se empiezan a hablar algunas cositas en el área. No creo usted que este DAS no se dice ya de linduras en esa zona. El remate. Muy suave a las manos de Eddie García. Vamos a entrar a la recta final del primer tiempo. Y no ha podido México abrir el marcador. Ha sido dominador. Vaya, esta sí la bajó muy bien Mañón. Sin embargo, no alcanzó a darse la vuelta por la acción defensiva. Les decíamos, vamos a entrar a la recta final de la primera mitad. Donde el equipo mexicano ha dominado. Ha tenido el esférico. Pero todavía no la claridad suficiente para abrir el marcador. Otra falta más. Esta sobre Galván. El portero, Eddie García, acomodando a sus jugadores. Le dan la indicación allá al número 17. Errarte, que se vaya al ataque. Que él quede allá para que no vengan todos encima de parte de México. Vamos a ver. ...de penal para que llegue alguien a empujarla. Se siguen quejando los mexicanos de los empujones. En esta ocasión, Jairo. La finta para evitar el fuera de juego. Vamos a ver ahora. Allá va la pelota. ¡Balón peinado! ¡El balón está en el fondo! Llegó precisamente... ...Cristian Églares. ¡El número 3! ¡El capitán! ¡El jugador de la chiva! ¡Para poner la pelota en el fondo y abrir el marcador! Hay un doble toque ahí. Vamos a ver. Allá viene el balón. Ahí está la peinada. Y prácticamente con el brazo. Sí. El cobro es de Carlos Campos. Buena peinada de Mañón. Yo quiero comentar que Mañón es de los más altos del equipo mexicano. Y lo platicábamos previo al partido. Que a la estatura de Mañón, junto con la del guardameta y un central, era de los más importantes del equipo mexicano. Aquí se manifiesta. Y aunque es inconstancial el rebote en Cristian Álvarez, me parece que es consecuencia el gol de un dominio. Y ya apenas es justo que gane el equipo mexicano uno por cero. A mí me ha gustado. Ha costado trabajo. Fue circunstancial el rebote final. No la intención de Mañón de peinar la pelota hacia zona peligrosa. Y el trabajo defensivo ha sido eficiente del equipo mexicano. Aquí la molestia de los mexicanos que dicen nos han dado con todo. Y ahora que viene el 20, Luis Tellez. Que da esta. Se lleva la tarjeta amarilla. José Castillo, el que recibió la falta. Ha amonestado Luis Tellez por parte del equipo mexicano. Que me parece que es correcto. Porque no llega a la pelota. Va buscando la pelota. No llega. Le ganan el balón. Y encuentra en la patada totalmente al jugador guatemalteco. Así que me parece bien aplicada la tarjeta. Bueno, pues allá fue González Chin a protestar. Porque le parece que no es correcto. Por ahí se acercó Eduardo Esponda, el preparador físico. Sudamericano él, que trabajó con Chucho Ramírez. El profe Esponda se acercó ahí a decirle algo a José Luis González Chin. Ahora México muy bien en este tipo de jugadas. Porque el movimiento es preparado. La pelota va a la zona donde había hecho ese movimiento el delantero de los nuestros. Y después la suerte que juega para el equipo mexicano. Pero producto de meter balones y trabajarlos bien. Porque si hay algo que ha mostrado México en este partido es buenas labores en este tipo de servicios. La balón parado. Otra falta más. En esta repetición, Raúl, da un giro completo, Mañón. O sea, no simplemente la peina de espaldas. Da un giro casi completo para asegurar darle dirección a la portería, a la pelota. Se encuentra a un compañero, pero destacable lo que hizo el centro delantero del equipo del Pachuca. Así es. Debutado en primera división por el profe Enrique Mesa. Allá viene Jairo tocando esta pelota hacia el frente. El mismo la tiene. Se acompaña con campos. La tira larga demasiado. Pero van a hacer el esfuerzo siempre a cualquier jugada. Y regresa Eric Vega para ese costado izquierdo. El lateral izquierdo. En esa línea de cuatro que ya les platicó Lalo Trelles. Y va a venir el despeje del arquero, Eddie García. Aquí buscaba campos. El rebote queda para los guatemaltecos. Ceballos hasta ahí. Es nuevamente de Eric. Sí. Ya me di cuenta. Te tienes toda la razón. Bota la pelota, pero el niño que está ahí atrás de él la echa. Él ve que pasa la línea lateral y el aviento. A eso me refiero. O sea, alguien tiene que decirle que solamente que rebase la zona de los comerciales que ahí aparecen. Es cuando debe lanzar la pelota, ¿no? Pero vaya, así va a ser todo el partido. La pelota en otra falta más es para el equipo mexicano. Se le debe haber acabado ya la tinta al señor. En este momento, Raúl, en este momento, como está México, usted en Nigeria. Exactamente. Lo cual es una agradable noticia porque es volver al Mundial Sub-17. Pero faltan 45 minutos y lo que se agrega ahorita, ¿no? No nos olvidemos que después de la conquista de aquel 2 de octubre que no se olvida, en Perú, pues al siguiente no fuimos. Ojalá se logre la calificación porque hace rato no nos está yendo bien en las eliminatorias. Y es importantísimo. Fuera la femenil, fuera la Sub-17, fuera la olímpica. Ya ni hablemos de la etapa de Ericsson. Así que urge, como sea, que México esté presente en una competencia mundialista. Bueno, el árbitro sí ya tiene que sacar una tarjeta. Este muchacho Marvin Ceballos se le ha pasado haciendo faltas todo el partido. O sea, ya no es normal que se cometan tantas faltas. Pero bueno, le regalan al equipo mexicano otra posibilidad de tirarla al área. Y ya se vio que así México está haciendo peligro. Se viene Galván para ponerla de pierna derecha. Y allá van otra vez los centrales. Vamos a ver. El balón arriba a las manos del arquero. Muy fuerte le salió a Galván. Se está acabando la primera mitad. Aquí el silbatazo del árbitro, señoras y señores.